A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Yo sí quiero conocerte y tú no a mí Ya sé todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle De ti El teléfono Es muy frío Y tus llamadas son muy cortas Me pregunto si algún día te veré Por favor dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin arrujearte Abre la puerta Pierda los ojos Vamos a verlos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía La segunda vez La segunda vez no supe Qué decir Las demás Las demás me daban miedo Santa Lucía 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 A menudo me recuerdas a mí Qué difícil se me hace Mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta Si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Qué difícil se me hace Cargar todo este equipaje Se hace dura la subida al caminar Esta realidad tirana Que se ríe a carcajadas Porque espera que me canse Se le buscará Cada gota, cada idea Cada paso en mi carrera Y la culpa de mi última canción Cada fecha postergada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Toda por favor Toda por favor La salida y la sauna Vida para favor Qué difícil se me hace mantenerme con coraje, lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando un viaje en esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz en la escalera y la fuerza de hacer tu apulmón. Cada ruta, cada herida, cada paso en mi carrera y la estropa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Toda pulmón. 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 Toda pulmón.